Hola, me llamo Jordi Coll y os voy a cantar Sitting on the Duck of the Bay, que es una canción que me gusta mucho. Espero que la disfrutéis y que si la veis conmigo al final os queréis. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Un beso a todas y a todos